Muy buenas a todos chicas y chicas de youtube, estamos aquí en un nuevo video de Roblox y hoy estamos en este magnífico juego que se llama La Purge, este juego a los que no le hayan jugado, este juego trata de matar y digamos que es como un battle royale, o sea, van todos, se pueden en alianzas y el último que quede, o el último equipo en pie, pues es el que gana, pues mientras que empecé la partida, vamos a hacer un corte y pues, bueno chicos, hemos vuelto y como pueden ver, hemos empezado la partida, pero pues, mientras esperaba de hacer la partida, me di cuenta de algo que nos lo hayan mostrado, bueno, pues como puede ver, esto, esta es más clara, no es simplemente decoración, esta es más clara, la que no hayan jugado en este juego, si tu le agundes, te va a salir un valor, ese valor que te puede salir de aquí, tú me preguntarás, ¿cómo ganar plata? pues, tú ganas plata mientras que matan a los jugadores, o sea, si te matas un mantrón que te dan unos 20 o 10 dólares, como pueden ver, aquí en Buenos Aires hay toda la plata, cuando se compre la más gara, le va a salir como la que yo tengo, que va a ser equipar, si no le sale aquí, no se preocupen, porque esto no sale aquí, sino cuando estemos en la partida, así que bueno, ahora sí, nos vemos cuando empecé la partida, bueno, llegamos a Buenos Aires, como pueden ver, aún no he empezado la partida, pero bueno, esto va a ser último y después ya va a empezar la partida, aquí ya les expliqué sobre las máscaras, bueno, ahora bien sobre las armas, como pueden ver, hay diferentes armas, digamos que son todas las armas que salen en el juego, y bueno, puede ser de sus armas, si tú la quieres mejorar, simplemente le tienes que hundir lo mismo, yo no he mejorado ninguno, porque digamos que, pues, no he tenido plata para mejorarla, o sea, tú le hundes a la arma, y te va a salir, como que las estadísticas, como pueden ver, sinceramente no sé si, pues, a los identidades de Nami, que eso va a ir, no sé si se mejora, ok, o sea, cuando hice, o sea, voy, no sé si cuando la compra, y si va a pasar por esa arma, ok, pero bueno, aún no tengo plata para comprarme ni una, digamos, una pistola, así que no sabía decirle si cuando la compra se sale desde el principio, bueno, esta vale, vamos a comprarme, uy, ok, vale, roll, pero todo lo que les dije, y bueno, volvemos casi cuando empiezo. Bueno chicos, ya hemos vuelto, por fin ya empezó la partida, pues lo que me digo es tu juego, y recomiendo que, pues, lo primero, primero, antes de que, te digo, que usen las armas, busquen un guay escondite, no es para esconder, sino porque, miren, como pueden ver, aquí, dice preparación, es fin del tiempo, no tengan que, en ese tiempo, se va a acabar la partida en dos, o sea, este tiempo de lo dan aquí para correr, o sea, buscar un lugar estratégico para azotear, este lugar en tira, según van a azotar las armas, como pueden ver, no hay ninguna arma por aquí, o sea, 20 segundos van a azotar las armas, y ahí, ahí donde voy a empezar el tiroteo. Pueden ver, antes de haber tiroteado a los que han muerto, no han muerto a alguien, aunque sean los que están vivos, como pueden ver, son varios, como pueden ver, yo no he ganado ninguna partida, el primero ha ganado 111 partidas, y bueno, pues, vamos a buscar un lugar con una tienda para ir allá, a lo mejor si caiga armas, y bueno, pues, veamos. Bueno, por ahí hay una explosión, no sé si el mando, ok. No se preocupen, no son el lugar específico que salen las armas, sino en todas partes, como pueden ver, ya está en cero, y ahora van a, si ven, van a caer las armas del cielo, la que me gusta más a mí, la AK-47. Bueno, ven, veamos. Ahora mismo estamos en desventaja, porque cuando empecé la partida, vi que habían varias personas guiándose juntos, o sea, eran Tehan, una escuadra, y bueno, como pueden ver, ya murieron dos, ya mataron a que, digamos, que había ganado 51 veces. Bueno, nosotros tenemos apenas la AK-47. Bien, veamos. Hay otra arma, creo que es un rifle. Tenemos un rifle y... una PPSH. Ok, tenemos tres armas. El sniper, creo que va a ser la mejor opción. Creo que no se puede mirar. No, me están disparando, me están disparando. Ok. Ojo, que el man tiene un lanzallamas y no me quiero arriesgar con el lanzallamas del man. Así que bueno, veamos. Me imagino que se va a dar la vuelta. Ah, como pueden ver, viene mi máscara. Como les dije, cuando se la compran, la máscara aparece cuando ya, cuando se acaba... Cuando empiece el tiempo de que empiezan a caer las armas, su máscara la aparece automáticamente. Como pueden ver, ahí hay un man. Vamos a intentar matarlo, vamos a intentar matarlo. Vamos a intentar matarlo. Vamos a intentar matarlo. Vamos a intentar matarlo. Bien, 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 bien. Man tiene un lanzallamas, así que no me puedo acercar mucho a él. Me la puede liar. Bien, recargamos el arma para aquí darle. El man debe estar por aquí. Me imagino que me va a trolear. No, bien. Necesito ver fuego. Voy a coger esta arma para que él no la coja. Ok, como pueden ver, ahí viene. Aquí viene, aquí viene. El man debe estar por aquí cerca. No me puedo ojer. Me pilló por la espalda. Ok, voy a disparar bien. No sé dónde viene. Ese es el problema. Ok, me están disparando, me están disparando por la espalda. Me disparan, me disparan. Bien, bien. Recargó el arma. Se pone a jugar solo, o sea que no tienes un tean que te ayude. A lo mejor hay un tean y por eso no se ha matado. Y me están cazando a mí porque fue yo solo. Bueno, que bueno, vean. Lo que es, o sea. Vamos a hacer. Me mató un rifle. Pues me mató con un rifle, el man. Bueno, así que hacemos otra partida y finalizamos el video. Así que es muy corte y cuando empiece la otra partida volvemos. Bueno chicos, todo el fin. Ya empezó la otra partida. Perdón por eso. Lo que intentaremos va a ser, digamos que, usar un mod de escondite. Esta vez, ya que estamos otra vez solos. Digamos que el video ya estaré grabando con mi primo. Le indicaremos haciendo tean. Y bueno, pues, ni más ni menos, pues vamos. Ok, mira, acá hay un tean. O sea, lo voy a decir ya. Ok, mira, somos tres. Sí, lo bueno ya. Ahora tengo, o sea, somos como un... No voy a decir la palabra porque faltan los más pensados y dicen que es algo malo. Así que, bueno, somos tean. Voy a decir otra palabra que era como un referéndum número tres, pero bueno. Mejor no la digo. Bien, faltan 16 segundos para que se hagan armas. Espero que el tean no me traiciono porque ayer jugando con mi primo solo quedaban tres manes. El man ya iba a morir y lo que hicieron fue quitarme el tean, como pueden ver aquí. Y matar a mi primo y bueno, pues, haré yo la partida y matar al man. No, mentira. Como pueden ver, tengo cero wins. Mentira, mentira. Yo nunca he ganado. Si apenas he quedado... Ok, ya empezaron a caer las armas. Esto es un... Una SBS. Ok, mira, esto es una venda, ¿cierto? O sea, un vendaje. Pero al menos ya tenemos dos. Digamos que vaina. Ah, mi otra cosa que les queríamos traer a esto. Cuando inició el juego, o sea, a principios del juego. Uy, mira. Esta es una... Una SBS de granada. Bien, lo mataron. No sé quién lo mató, pero el que lo mató debe venir por aquí. O sea, no sé quién lo mató. Pero el que lo mató debe estar cerca y... Creo que sería mejor irme para hablar de mi tean o qué. Ah, bueno, lo que les voy a mostrar es... Ustedes... Ok, si ven, les habilitaron el tean. O sea, el tean se fue. Ya no soy tean de nadie. Eso puede pasar en cualquier momento. O sea, nunca se confíen. A mí, lo que sean, digamos, que amigos de ustedes. Como pueden ver, estas imágenes. Como pueden ver, vale plata del juego. O vale esa plata. O vale robux. Ya que pues... Esta es una lo que hace que cuando ustedes, digamos, encuentren un carro en el mapa, pues lo puedan manejar. Entonces, ¿qué iré a hacer? Está bien, bien. Veamos, vamos a salir a mano. Bien, vamos. Ok, allá arriba hay alguien. Ah, no, eso... Queremos a uno lo más rápido posible. Bien, vamos. O sea, cuando uno quiere encontrar... Aquí hay veces que se esconden. Ok, acá hay otra arma. Que es la misma. Una SPS. Ok, acá hay... Aquí está la... Un rifle. Toma eso. Ok. Ah, no, tengo un hecho poco de cuerpo. Tengo cinco armas. Bueno, digamos cuatro porque... Tengo una que está repetida. Y cayó otra. Ah, mira, mira, no cayó, no cayó. Vale con la choco, le quiero arco con la choco. Me mató. Me mató. No, bebé. Tiene un arma el man. El manguerro en visión. Bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no olviden suscribirse y dejarme su buen like. Y bueno, pues mañana intentaremos... Mañana estaré haciendo un video con el primo. Ya que, pues... Jugar solo es muy difícil. O el primo no estaré esperando. Depende del apoyo que tenga esto. Así que, bueno, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, activar la campanita y dejar los comentarios en un par. Puedo mejorar. Así que, bueno. No olviden, espero haber. No olviden.